Hola familia, un abrazo para todos. Los dones del Espíritu Santo, don de profecía. Dice la palabra del Señor en Joel capítulo 2 versículo 28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todas las personas. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones. El Espíritu de Dios ha sido derramado en este tiempo a favor del pueblo de Dios. Así que levántate y proclama y declara la palabra. El Señor le dijo a Ezequiel, profetiza hijo de hombre. Ezequiel capítulo 37 versículo 7. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile esto ordena al Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie y era un ejército numeroso. En ti está el poder de dar vida. No tengas temor, profetiza, declara a ese lugar que está muerto, a esa persona que está muerta, declara vida porque el poder del Espíritu de Dios hará que se materialice, que se vivifique, que se restaure esa vida por causa de la oración de tu vida, de la profecía, de la palabra de vida. El Señor te dice hoy, profetiza hijo de hombre y proclama. Por eso yo proclamo en esta hora sobre tu vida y declaro sobre toda tu familia y tu casa. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. El Espíritu de Dios te bendecirá porque tú eres un hombre y una mujer de Dios. Tu familia y todo tu linaje son linaje real, sacerdotes de Dios el Altísimo para que podamos dejar huellas en la tierra. Que el Espíritu de Dios siga moviéndose con poder y unción. El Espíritu de Dios te guíe en esta hora. Te bendigo, tu casa, tu familia, tus hijos, a Colombia, a las naciones de la tierra, a Jerusalén, a la iglesia y proclamo un fin de semana poderoso, ungido del Espíritu Santo de Dios. Un feliz viernes.